Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón I'm a cry, I'm a cry, I'm a cry to beg for a last life I'm a act like nothing ever came right I'm a stay a high fight in the sunlight Got my gun right, but it ain't do All I shoot with the shit is some tattoos Fuck a bad news, I'm a stay paid Got your boys with a gun like a ball fake Coming all day, come a long way Come along on the song where we all say I belong, yo, I belong paid I'm a star in my heart in my own way Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Mi pinche corazón Mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Yo tengo un perro, tengo un hierro Mi refiero, el hombre coming out of the barrel Y te entierro, lo que quiero No hay miedo morirme en el quiero Ahí te espero, que te debo Soy el diablo, controlo el infierno Hey mi yermo, como va man Es Juanito el hijo de nadie No hombre está bien, ahí te va un cien Justo hay quien, corro todo el light in I'll watch your life in, get you chapete Te voy a enseñar como uso yo mi cuete Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Mi perro corazón, porque no hay perdón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Si, 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 si,